No importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual No importa lo que piensen ni mucho menos lo que dirán ¿Qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a esta cuarta producción de Romantic Style Titulada Vives en mí De verdad que para nosotros es un honor presentar una cuarta producción Un cuarto disco lleno de muchísima música Que sé que va a ser para el deleite de muchísimos de los seguidores Que hemos tenido durante mucho tiempo Y que gracias a la bendición de Dios Todopoderoso Estamos nuevamente presentándole a ustedes Una fábrica de canciones diferentes con una evolución musical única Yo creo que pues mantenemos hoy en día pues el nombre Romantic Style Con toda la esencia pero también con una evolución Que se va a dar muy pronto con este nuevo disco Vives en mí Bajo la tutela del señor predicador esta cuarta producción Vienen tres invitados a la familia Romantic Style En una fusión de otros géneros Y que pues para nosotros pues le da un incentivo más a que el disco crezca Prepárense en todos los países que siempre nos han dado el respaldo Porque venimos con una producción muy chévere Vamos entonces con una pequeña entrevista que tenemos con el maestro El maestro es el predicador para que les explique a ustedes un poquito más de detalles musicales De lo que viene esta cuarta producción Vives en mí Bueno mi gente este es el predicador El productor de Flex de sus anteriores discos también Y esta cuarta producción titulada Vives en mí Uno de los productos más importantes de la carrera de Flex Ya que exploramos muchísimos estilos diferentes De las cosas que más me gustó en este proyecto Es que trabajamos casi dos producciones se puede decir Son alrededor de 30 temas que estuvimos componiendo en el estudio Creando todos los días Haciendo un montón de ritmo, un montón de ideas, tirando melodías Y fueron alrededor de 30 canciones componiendo al final para quedarnos con 12 Fue bien difícil la elección Teníamos que escoger entre los diferentes estilos De las cosas que me han gustado de trabajar con Niga en este proyecto Es que hay diversidad de estilos Este producto tiene casi los mismos acuerdos que utilizamos en canciones anteriores Pero en diferentes ritmos, diferentes patrones Y lo más importante es que hemos subido un poquito la velocidad de los ritmos Y los hemos vuelto con más discotecas Con una fórmula que las canciones arrancan de una vez Y que la gente ya esté bailando Básicamente el mismo estilo de letra En verdad con lo que caracteriza a Romantic Style de Niga Pero ahora ya incursionando más en lo que tiene que ver con el club Muchísimos ritmos tropicales Esto es una de las adiciones en este nuevo producto Que hay funciones de lo que tiene que ver con lo tropical Mezclado con electrónico, con Romantic Style Y es un producto innovador, ¿me entiendes? Es una de las cosas diferentes Como lo sabemos hace Niga, Predicador Y ahora con el grupo que trabaja con nosotros Adicionando ritmos e ideas en este producto Así que ya saben, pendiente Este disco se llama Vives en mí, la cuarta producción de Flex Y pues ahí Predicador les acabo de explicar Tantito lo que tenemos dentro de este nuevo disco Muchos querrán saber cuál es una de mis canciones favoritas En esta nueva producción Cuántos tracks tiene Bueno, esta producción tiene un estimado de 10 10 canciones que van a estar saliendo Con el título de la presentación del disco Que es Vives en mí Que también, pues es un Muchos preguntan por qué Vives en mí Vives en mí va dedicada a mi señora madre Que pues siempre nos da la fuerza en el corazón Para echar adelante Y como siempre ella está aquí Que vive en mí Así se llama la cuarta producción de Romantic Style ¿Cuál es una de las canciones? Bueno, realmente no hay una canción Hay varias canciones que son para mí Favoritas Pero bueno Me encanta Vives en mí Que es una de las canciones muy, muy romantistas Desde la esencia, así full Me encanta Me enamoré Que pues tiene mucha de la esencia panameña Del reggae nacional El romántico El estilo del rookie Y cosas así También me encanta Solo tú Que pues es una canción Muy nostálgica Muy llena de De fusión musical Pero que no deja de De impactar a la hora de que Escuchas la letra Y pues En fin Todas las canciones Todas las canciones me encantan Porque pues De verdad que También me encanta Una de La niña de De mis sueños Que es Adulto con mi hermano Alex Pro Y que pues Ya me adelanté Y dijo un momento De verdad que contento De que pues también Venga de invitado El señor Alex Pro A esta producción Ya le acabo de decir Unas sorpresas Mala mía Así que pues Vamos a seguir con más Vámonos ahí Con algo de De lo que opina Máquina Los productores invitados Dentro de la Base secreta De Predicador Para que le den su opinión De esta Cuarta producción Bueno como Como se siente Bueno ha sido una de las mejores experiencias Como músico Como productor Y arreglista Se han trabajado muy duro Los temas Y en verdad Uno está contento Porque al final El resultado del producto Es bien bueno Para toda la gente Mis amigos Como ustedes Lo han escuchado De voz de todos Los productores Y todas las personas Que han estado Dentro de esta Cuarta producción De Romantic Style Pues ya aquí estamos Tú sabes Los protagonistas oficiales Predicador Y el Romantic Style Para darle un poquito más Rapidito De lo que estamos haciendo En esta cuarta producción Ya habló Predi Dijo todo lo que Lo que él Conoce Y ha pues presenciado Y lo dije yo Esta vez Pues vamos ya A hacer un Final de De video Para que ustedes Lo que nos están viendo A través de De esta página De internet Popular Muy correcto Y pues Se lleven Una bonita Impresión De esto De verdad Que pues Como les había dicho Uno de los temas Preferidos De Flex No sé Para el predicador Pero para mí Vives en mí Una de las canciones Que me encanta En lo personal Tiene un sabor Mucho de lo retro Pero también De lo actual Un sonido bastante fresco Predi Bueno mi gente Sin más que hablar En verdad Espero que sea Su agrado Esta producción Que esperen Cosas diferentes Un sonido fresco Una vez terminado Ya el proceso De producción Y de Que todos los ritmos Ya estén aprobados Por mi persona Y por Flex Tomamos ahí Estados Unidos Hacer la mezcla Final de Del producto Para que tenga La calidad Que usted Quiere Me entiende Y brindarle Un producto Muy superior A los discos Anteriores En cuestiones De calidad Así que Vamos a estar Cerrando La mezcla Del disco Ya en Estados Unidos Mantenizamos En Estados Unidos Para que Recibamos Un producto De calidad Que todos Los instrumentos Se escuchen Claro Las voces De Nigga Todos los sonidos Me entiende Dar un producto Que cuando usted Escuchen Esa música A través De las bocinas Sientan Toda esa expresión Que nosotros Tuvimos A la hora De crear Las canciones Porque hubo Mucho Aparte Del proceso Creativo Y aparte De buscar Éxito Hubo Mucho corazón Dentro Del producto Para que hubiera Esa esencia Que tuvimos Desde el principio Cosas Hablando Rapidito Del principio De la carrera Cuando yo Empecé a trabajar Con Nigga Y empezamos A crear canciones Sin tener Esa mentalidad Ni de dinero Ni avaricia Ni nada Ni querer Ser un mejor Producto Que los demás Ni nada Simplemente hicimos Lo que nos gusta Que es música Con mucho corazón Y vamos a trabajar Fuerte Para que el sonido En el sonido Se plasme Esa expresión Que es el corazón Que tenemos Y el amor Que tenemos Por la música Gracias Por estar ahí Al pendiente De lo que siempre Hacemos A través De nuestras cuentas Sociales En Twitter Arroba Predicador Arroba Flexo Oficial Y pues nada Pendientes A lo que vamos A estar haciendo Tanto en Twitter Que vamos a estar Anunciando todo Cuando venga el sencillo Cuando venga el CD Para la calle Esto lo vamos a estar Anunciando Pendientes ahí Y espero que Pues lo que hemos hecho Aquí en la base secreta Del predicador Sea el deleite De todos ustedes Y lo que ustedes Estaban esperando De parte del romantista Gracias Que Dios me lo bendiga Y que viva Dios En la movilidad Tú estás Yo te amaría Hasta el final Porque no hay Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo bendiga